Les estamos presentando Dígalo Aquí. Sabemos muy bien que en cualquier momento puede ser interrumpida una cita judicial sin ningún tipo de lógica o sensatez ante lo que se denuncia continuamente y es en relación a, en esta oportunidad, a la audiencia preliminar de quien fuera o quien es en este caso porque no ha sido destituido, del jefe de despacho del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, Roberto Marrero. Pero veamos a continuación las últimas, las recientes declaraciones de su abogado defensor, Joel García. A las 4 de la tarde fuimos llamados a sala para iniciar lo que es la audiencia preliminar de Roberto Marrero y Juan Planchar. Hasta este momento habló el Ministerio Público, declararon los imputados y la defensa hizo su descargo de secciones en contra de esas acusaciones. Terminamos a eso de las 6 de la tarde y la juez nos anunció pedir un receso para argumentar y motivar su pronunciamiento y nos convocó nuevamente a sala para las 7.30 horas de la noche donde se va a pronunciar con respecto si admite o no la acusación fiscal o por el contrario, declara con lugar las nulidades y excepciones opuestas por la defensa y en consecuencia sobrese de la causa en favor de Roberto Marrero y en el caso de Juan Planchar. Estamos esperando a las 7.30 horas que seamos llamados nuevamente a sala para escuchar esos pronunciamientos del tribunal que conoce la causa de ambos ciudadanos. Bueno, forma parte de la situación que se está desarrollando todavía en estos momentos porque si bien es cierto que estas declaraciones fueron emitidas durante horas de la tarde, todavía hay la permanencia de la actividad judicial en relación a estos dos casos. En este caso nos hacemos referencia al abogado Roberto Marrero. Roberto Marrero, recordemos que fue arrestado en la sede en su casa en horas de la madrugada por unidades de comandos del SEBIN y sin ningún tipo de orden fue llevado y por largo tiempo se desconocía de su paradero. No se sabía ni siquiera las condiciones físicas en las que se encontraba y hasta el propio presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, recibió a la familia de Roberto Marrero en la Casa Blanca en atención a la gravedad de esta situación. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos en esta oportunidad ha sido muy insistente en que no puede sucederle nada ni al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ni a parte de su equipo. Y por eso hemos visto incluso como a pesar de las amenazas que se han realizado desde el punto de vista pseudo parlamentario en Venezuela y así como también lo que ha sucedido también en la fiscalía, en este caso en manos de Tarek, de este fiscal, donde él ha dicho que se apertura una investigación, sin embargo no da ni siquiera indicaciones de cuál puede ser el objetivo final o cuáles pueden ser las consecuencias. Señores, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Los invitamos a que estén muy atentos a nuestra programación. Señores, mañana un día en el que vamos a estar muy también atentos desde acá, desde los servicios de prensa acá en el sur de Florida, porque no solamente en Orlando va a haber actividad donde se puede incluso ver parte de lo que pueden ser las próximas directrices en la Casa Blanca, sino también acá en el puerto de Miami va a estar el vicepresidente de Estados Unidos, donde se va a acercar al barco Comfort. Señores, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Nos vemos mañana, si Dios quiere y lo ve. Este programa fue presentado por... ¿Tuvo un accidente? Llame al Dr. Silverman, 305-595-9920. En Miami, Hialeah, Homestead, Plantation y Pembrook Vines. Les estamos presentando...